Presenta Frecuencia 7 Noticias El informativo del Valle de Aconcagua Toda la verdad en detalle Frecuencia 7 Noticias Presenta La entrevista del día ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches Gusto de saludarles en esta jornada ya de día jueves Estamos en la entrevista del día Junto al consejero regional Mario Soto Likio ¿Cómo está consejero? ¿Cómo le va? Buenas noches, gusta saludarlos Muy bien, muy contento Hoy día hemos en la mañana inaugurado Una obra importantísima Necesaria, esperada En la comuna de San Felipe Como es la inauguración de la pavimentación De la calle Belisario Montenegro Largo la espera ese proyecto Ese fue un proyecto anhelado Durante muchos tiempos Esa era una calle que efectivamente Era una vergüenza y que hacía honor Al chiste de Coco Legrán cuando decía Que en Chile las calles eran Un conjunto de hoyos pegados Efectivamente esa calle era una vergüenza Y felizmente Producto de un trabajo mancomunado Entre el gobierno regional Entre el municipio Entre los consejeros regionales Pudimos sacar adelante Y hoy día en la mañana Con una alegría inmensa De todo el sector Se inauguró Pero además Alegría también para la gente De Santa María Que mejora su conectividad Con la comuna de San Felipe Estaba el alcalde Expresó su Ambos alcaldes El alcalde surista Expresó su alegría Y su agradecimiento Por esta inauguración Por esta obra Pero además De manera personal Yo me alegré mucho De estar ahí Por dos razones Primero porque hace 25 años Cuando yo decidí Transformarme en un sanfilipeño más Viví en el Almendral Yo viví en el hogar Pablo VI Cuando había allí 380 niños Llegué y comencé a trabajar ahí Me trajo desde Europa Aquel entonces obispo Monseñor Camilo Vial Pero además Porque durante la campaña pasada Dentro de las pocas Entrevistas que se me hicieron En la televisión Se me preguntó Qué obra O qué cosas me gustaría Que durante mi periodo Se pudieran hacer Y yo respondí dos cosas Primero Ojalá que el gobierno regional Pudiera disponer De algunos fondos Para el financiamiento De los hogares universitarios Que muchas municipalidades Tienen en Valparaíso Y que facilitan Que estudiantes Que jóvenes Que tienen una plaza de estudio Y puedan vivir con tranquilidad Y sin sobresaltos En Valparaíso Y una segunda obra Que era la pavimentación Precisamente de esa calle Porque me parecía Una necesidad enorme Porque bueno Para qué voy a repetir Las condiciones en que estaba Eran realmente Una vergüenza Para nuestro país Y para nuestra zona ¿Por qué costó tanto? Bueno, usted lo dijo Al comienzo De sus palabras Consejero Bueno, el beneficio Tanto para Santa María Tanto para San Felipe Por algo La alegría Que manifestaron ambos Alcaldes Pero ¿Por qué demoró tanto? Demoró tanto Por un tema de metraje ¿Ya? Yo recuerdo la discusión ¿La metabilidad social? No, no, no ¿Cuando ha dado La desarrollo social así? No, no, no De metraje Del ancho de la calle Bien Y yo recuerdo La discusión En el consejo municipal De aquí en entonces Y efectivamente En algunas partes El metraje Porque tiene que ser Un mínimo Si no me equivoco En este momento De 8 metros Ya En algunas partes No daba Había que expropiar Había que expropiar O bien Pero va a borde cerro ¿No? No, no, no Ah, en la calle No, no Si en la calle Que no va por el cerro Es la que va por Sí, sí, sí Usted la conoce La calle Llega la discoteca Usted la conoce La calle Y la discoteca No, ya Entonces No, no, no En algunas partes No daba Y la impresión Que tengo yo No lo seguí El proyecto Digamos 100% Es que en algunos En algunos tramos Se aceptó quizá Un poquito menos De 8 metros Pues yo recuerdo Que la discusión Era que en algunas partes No daba la anchura Para hacer la intervención Que se hizo Se podía haber hecho Otra intervención Y de hecho se hizo Que era rellenar Con asfalto En fin Parches Pero la intervención Total y definitiva Que la deja Como una calle De gran estándar Me da la impresión A mí Que en el proyecto Se aceptaron Algunas partes Donde es menos De 8 metros Y hablando de calles Consejero Tengo entendido Que ya hay luz verde Para el aumento Proceso Pestario Para la prolongación De la avenida San Martín Aquí en la comuna De San Felipe Así es En la En la Comisión De inversiones La última Se aprobó El aumento De ese proyecto Y eso significa Que seguramente Nosotros En el día de hoy Vamos a volver A discutirlo Y en el próximo pleno Se va a aprobar Ya definitivamente Lo que es También una gran Noticia Hay que descongestionar Lo que es El ingreso Y el ingreso Y la salida Del talero central Que cada vez Se hace mucho Más difícil Los tiempos De ingreso Al centro De la ciudad Se han aumentado Y por lo tanto Se hace indispensable Que todo el sector Oriente Sur oriente Que ha crecido Enormemente Tenga un ingreso Mucho más expedito Hacia el centro De la ciudad Bueno Pasa lo mismo Con Yayay Usted se comunicó Tengo entendido Con el alcalde Que votaron La primera parte De este proyecto Reconocían Que una vez Que cuando votaron Ya sabían Que el presupuesto Era No daba Para lo que Se iba a construir Era un presupuesto De 700 millones Para un gimnasio Que no se construye En ninguna parte Entonces Ahora se tomó Conciencia Y efectivamente Después de un largo Proceso de re-evaluación Del proyecto Se aumentó Y espero que En las próximas semanas Se reinicie el trabajo Así como Ya que tú Nomas Yayay Estamos trabajando Fuertemente Para poder sacar Un alcantarillado Que es de real importancia Que beneficia Alrededor de mil personas En el sector El porvenir Y estamos ahí trabajando Es un proyecto carísimo De cerca de 4 mil millones De pesos Pero que beneficia A un número importante De personas Hay algunas Dificultades técnicas Pero ya estamos trabajando Para poder solucionarlas Con el municipio Y con el gobierno regional O con el ministerio De desarrollo social De tal manera De que Ojalá Antes de fin de año Podamos aprobar ese proyecto Hacemos una breve pausa Esta noche de jueves Y ya estamos con más Con la entrevista Del consejero regional Mario Sordalí Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nuestros productos marinos congelados. Pollo Móvil y la Granja Móvil los espera en nuestros locales de calle Esmeralda y también nos puede encontrar los días jueves en la Feria de San Esteban, los días viernes en la Feria de Calle Larga, el día sábado en la Feria de Balmaceda de la Ciudad de los Andes y los días domingos en la Feria Diego de Almagro en San Felipe. Pollo Móvil y la Granja Móvil, la mejor carne del Valle de Aconcagua. ¿En busca del uniforme de su hijo o hija para este año escolar? No busque más y venga a Creaciones Pimpo con más de 30 años de experiencia en uniformes escolares. Acá tenemos todos los uniformes de los colegios del Valle de Aconcagua. Pirámide, Alonso de Ercilla, Santa Juana de Arco, Pumanque, San Ilan, Portaliano, Vedruna, San Pablo, IAC, Carmela Carvajal, Almendral, Colegio Curimón, José Agustín Gómez, Cordillera, José de San Martín, Darío Salas, Escuela Agrícola y más. Además, realizamos convenios con empresas e instituciones para uniformes de trabajo. Confecciones Pimpo. Los espera en Trasladiña 1387 San Felipe. COVAX es Chevrolet en San Felipe. Contamos con una amplia sala de ventas, con los mejores modelos Chevrolet y una atención personalizada, la cual atenderá a todas sus consultas. Un departamento técnico con la mejor tecnología al momento de chequear su auto. Y porque usted y su tiempo es nuestra preocupación, es que acá podrá agendar anticipadamente, día y la hora de la reparación o mantención de su vehículo, aprovechando mejor su tiempo. Además, contamos con cafetería para hacer la espera más confortable. Esto y mucho más es COVAX en San Felipe. Calidad, servicio y garantía. Visítenos en Avenida O'Higgins 62, teléfono 2513-220 en San Felipe. COVAX, si tu meta es un Chevrolet. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Muy bien, seguimos con nuestro invitado en esta noche, el consejero regional Mario Sotolico. ¿Qué le pasó al intendente Ricardo Bravo, consejero? En honor a su apellido, tengo entendido que tuvo un violento día de furia cuando se celebró o se conmemoró el día del dirigente social con la visita del ministro Marcelo Díaz en Valparaíso. Hay muchas especulaciones, pero usted está más cerca de la fuente. El ex intendente acusa que no se le dejó trabajar. Hay varios alcaldes, que yo tengo antecedentes, que lamentaron la salida de Bravo porque decían que era una persona con la cual se podía trabajar aquí. Pero tengo entendido que él mostró su molestia, primero porque al parecer no lo dejaron ser como tal. No dejaron mostrar un poco su gestión que él tenía planificada. A ver, yo no sé si efectivamente no me he preocupado de confirmar esa noticia, si hubo un berrinche o no en esa ceremonia en que estaba el ministro, el secretario general de gobierno. ¿Usted no estaba ese día? No, yo no estaba ese día. Fue un día sábado en Quilpue. Fue un día sábado en Quilpue. Fue un día sábado en Esmeralda. Cuando se celebró el día del dirigente, creo que lo presentan y tuvo una pifia de parte de los asistentes y acusan a la serie del gobierno que fue como un montaje. Seguramente puede haber alguna pifia. Yo creo que en las circunstancias de Valparaíso cualquier intendente puede llevarse una pifia porque es evidente que la gente, aunque se le ha dado alguna respuesta después del incendio y después de todo lo que ha pasado, Yo creo que todavía existe un malestar, pero además la situación psicológica de las personas afectadas siempre van a tener una reacción, yo no voy a decir de injusticia, pero sí de expresar de cierta forma su dolor o su desesperanza porque evidentemente cuando a uno se le quema la casa la quiere tener al otro día reconstruida. Hubo dirigente Rodelillo que increparon mucho la poca cercanía que había de las autoridades con la gente y que en el fondo le hacía mal a la presidenta. Pero es que ese es el segundo punto que yo quiero presentar o quiero plantear. Yo creo que independiente de los resultados en número que el intendente pueda tener en inversiones, yo estuve el fin de semana en un seminario en el sur y uno de los puntos fue revisar la ejecución presupuestaria de cada región. Nosotros estamos, la quinta región, estamos, no sé si primera o segunda en Chile, de todas las regiones en las que estamos al día respecto a lo que hemos gastado, lo que hay que gastar. Nosotros no somos, cuando se nos entrega un presupuesto no es para ahorrarlo, es para gastarlo. O sea, el que no gasta lo que tiene que gastar está haciendo mal la pena. Exactamente. Que es un concepto y un principio que mucha gente no entiende. Muchas veces hay empleados públicos que creen que su labor es ahorrarle al Estado y no desarrollar las políticas para las cuales se entregaron dinero. Pero dicho esto, hay que decir que el intendente tuvo un error gravísimo. Él creyó que él podía gobernar la región con un par de personas y no en equipo. Él tuvo siempre dificultades con los consejeros regionales y con el consejo regional. Yo te puedo decir, las reuniones son públicas, pero yo no recuerdo una intervención del intendente en el consejo regional que haya durado más de 10 minutos en que él da cuenta al consejo regional, que es el órgano democrático soberano más importante de la región, de lo que está haciendo como intendente. Él ignoró a los consejeros regionales, trabajó muy encapsulado con dos o tres personas. Y yo creo que ese fue un error estratégico en la forma de trabajar, no en los resultados, en la forma de trabajar. Se le acusa que tuvo malas relaciones, incluso en algunos seremis. Él tuvo malas... Bueno, en realidad él era una persona que... era difícil tener buenas relaciones con él. O sea, era... como diría yo... Él fue gobernador... Él fue gobernador de Valparaíso. Es un hombre que conoce la zona. Él fue candidato... él salió derrotado como candidato de deputado en las últimas elecciones frente a Rodrigo González en Viña, si no me equivoco. Y él tuvo dificultades de relaciones humanas. Le echa la culpa mucho al alcalde Villambre, ¿no? Bueno, ahí... Sí, pero... Es que ese es un conflicto... es un conflicto interno del Partido Socialista. ¿O la vez? Porque, bueno, hubo elecciones, pertenecen a fracciones o a disidencias distintas. Pero yo creo que no es lo fundamental. Yo creo que Mauricio jugó un rol, digamos, como presidente del Partido Socialista. También lo jugó la presidenta del Partido Socialista, la senadora Allende. Pero yo creo que, en definitiva, su suerte estaba echada ya hace mucho antes. Bueno, con la elección de Isabel Allende, Ricardo Bravo, yo creo que, en cierta medida, como que adelantó que ya su futuro estaba... o su suerte estaba echada. Ahora, hay que decir que tuvo mala suerte. Tuvo incendio, tuvo dos derrames en... Y recientemente tuvo la destrucción del borde costero. Y recientemente tuvo la destrucción del borde costero. Hay una obra que para muchos es incomprensible, incomprendida, pero que hay que hacerla, que es la reparación de Avenida España. Eso va a costar un sinnúmero, no solo dinero, sino que un sinnúmero de incomodidades de la gente. Pues la gente cree que las pavimentaciones se hacen de un día para otro. Esa es una obra que va a durar alrededor de... que comenzó ayer o antes ayer. Que se anunció mucho lo que iba a dificultar el traslado entre Valparaíso y Viña, y Viña-Valparaíso. Entonces, es una obra importantísima, pero que también mucha gente, por las consecuencias que se tienen durante la obra, estaba reacia a aceptarla como un avance importante para el desarrollo de la ciudad. Pasamos a última pausa, en esta noche de jueves ya estamos con más, con la entrevista del consejero regional Mario Sotolichio. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. La mejor carne la encuentra en las mejores carnicerías de Aconcagua, la Granja Móvil y el Pollo Móvil. Sí, escucho bien, porque seguimos creciendo para usted. Abrimos un nuevo local en Los Andes, más amplio, con más variedad y para entregarle la mejor atención. En nuestras carnicerías podrá encontrar pollo, chorizos, pavo, cerdo, cordero, vacuno y costillar, cecina y más, además de hielo, y nuestros productos marinos congelados. Pollo Móvil y la Granja Móvil los espera en nuestros locales de calle Esmeralda, y también nos puede encontrar los días jueves en la Feria de San Esteban, los días viernes en la Feria de Calle Larga, el día sábado en la Feria de Balmaceda de la Ciudad de Los Andes y los días domingos en la Feria Diego del Magro en San Felipe. Pollo Móvil y la Granja Móvil, la mejor carne del Valle de Aconcagua. Hola amigos, ¿cómo están? Los estoy invitando para que todos los días miércoles a las 22.30 nos encontremos acá, con imagen cultural en Frecuencia 7. Así que no se olvide, todos los miércoles a las 22.30 nos vamos a encontrar con entrevistados de primera línea del Valle de Aconcagua. Así que no se lo pierda este programa que es para ustedes. En busca del mejor pan para San Felipe, no busque más. Panadería Victoria lo hace para usted, el más rico, crujiente y surtido de la zona. Además, en nuestro local podrá encontrar cecinas, quesos, galletas, fiambres, abarrotes en general, bebidas y los nuevos jugos naturales aloquín. variedad en helados y mucho más. Además de una excelente atención personalizada, realizamos convenios con empresas e instituciones. Panadería Victoria, los espera en Víctor Lafón 1113 en San Felipe. Panadería Victoria, el pan crujiente de cada día. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Seguimos en esta entrevista del día con el consejero regional Mario Sotoliz, que se ha perdido la mística, digo, consejero, porque, a ver, está bastante complicado el escenario o el panorama político. De hecho, se habla que ya este es como el final de la nueva mayoría con una unión de nuevos bloques. Mira lo que van a ser las próximas elecciones presidenciales. El cambio de intendente en la Araucanía. Francisco Buenchumillo, un intendente que le hizo mucho, galleta la presidenta Bachelet, no tuvo una muy buena relación con Peñalillo y tampoco la tuvo ahora con Burgos, de eso es la segunda que sea. Sale de la moneda con el ventilador encendido y acusa que Burgos no quiso subordinarse a una idea por la situación que está pasando en la Araucanía. Bueno, a esto se suma también el cambio del intendente en la primera región del país y así van sumándose nuevas cosas más. ¿Qué está pasando acá? A ver, yo creo que el cambio, la política de cambio de intendente que ha tenido el gobierno en los últimos meses ha sido un error garrafal. Tú haces el cambio, lo haces, y lo haces un día y cambias tu equipo de trabajo. No puedes irlo cambiando gota a gota. Cuando tú estás viendo que estás perdiendo un partido, tú pones toda la carne a la parrilla en un momento y dices, ok, aquí voy a iniciar una contraofensiva y voy a cambiar la gente que yo estimo, hay que cambiar. Esto del cambio a gota a gota te alimenta la sensación de la crisis de gobierno. Primero, en, qué sé yo, en alguna región, en Rancagua, a las dos semanas en otra región, en las dos meses en otra región, se mantiene la sensación de la crisis. ¿Ya? O sea, no se logra llegar al punto de decir, ok, aquí hacemos los cambios y con este equipo jugamos al segundo tiempo. Pero en el caso de Guanchumilla y el buis que tiene la Araucanía. En el caso de Guanchumilla, yo creo que, hay que decirlo, Guanchumilla, desde el punto de vista de mi pensamiento político y de mi conocimiento, es, y fue un buen intendente, es uno de los pocos que entiende el conflicto mapuche. Pero tú comprenderás que un intendente que está 18 meses, que no es nunca visitado ni respaldado in situ, en el lugar de los hechos por la Presidenta de la República, por ejemplo, o por el Ministro del Interior, de manera permanente, es un intendente que evidentemente se siente huérfano. Es como si el intendente Bravo no hubiera tenido la visita de la Presidenta Bachelet después del incendio. Pero la Presidenta lo llamó dos veces, por lo menos a Guanchumilla, diciendo que va a caer un poco las revoluciones por el conflicto mapuche. Que se estaba generando un conflicto. Yo no quiero ignorar que el conflicto mapuche existe, y existe con Guanchumilla y sin Guanchumilla. Es mucho más profundo. Pero es que puede frenar un poco la olea de violencia que es la verdad. Por eso te digo, precisamente por eso te digo. Y en ese afán, él sintió, y lo vimos todos, que no tenía un respaldo del gobierno central. Cuando una Presidenta, y yo la quiero mucho, mucho a mi Presidenta, y trabajé por ella, y qué sé yo, pero cuando una Presidenta toma la decisión de no ir a visitar un lugar de conflicto, uno hace interpretaciones erradas. Además, es su rol. Si decimos que el pueblo mapuche, el pueblo indígena, es parte de la nacionalidad y es parte del país, lo mínimo que puede hacer el Ejecutivo es estar presente cuando hay problemas con ella. Yo creo que esa es una expresión, pero además yo creo que el cambio de mi tendente, yo creo que es la expresión de que efectivamente en el gobierno, en el Ejecutivo, en el Ministerio del Interior, se ha instalado una crisis que es discutir todo sin llegar a resoluciones, o ir restando puntos de su programa, que fue ampliamente votado, y al final vamos a terminar, desgraciadamente, en un gobierno que no va a hacer las transformaciones que el país necesita, sino que va a terminar administrando el modelo que la derecha le exige que siga administrando. Creo que le queda poca vida al ministro Burgo, no ha tenido el liderazgo que todos pensaban. Hablan incluso de un egoísmo para hacer su tarea. Muchos lo acusan de esa forma. De hecho, por ejemplo, ¿qué cree usted? Muchos señalan que aquí ya se ha perdido la mística, como le comentaba al comienzo de esta pregunta, donde hay un descontento, y lo que uno que cree hoy día es que termine el gobierno y aquí está, se entrega al futuro gobierno que va a venir, sea del lado que sea, a la vez ya no va a haber nueva mayoría, a lo mejor van a haber bloques distintos, porque, bueno, van a haber aparecido 200 nombres de candidatos, pero al parecer esta mística de gobernabilidad no está con el mismo entusiasmo que comenzó. Pero es evidente que no está el mismo entusiasmo. Pero ni siquiera llevamos dos años, vos consejero. Sí, no importa, pero es un periodo corto. Tú sabes que los periodos presidenciales son... ¿Por qué no está ese punch? Porque no han dado las... Primero no había una definición clara respecto a algunos problemas. Creo personalmente, y no es primera vez que lo digo, que la reforma educacional, que tiene que hacerse, partió mal. Porque se partió por el segundo o tercer paso y no por el primero. Según la reforma tributaria que se anunció, al final termina siendo negociada. ¿Por qué? Porque hay que decir, en la nueva mayoría también hay sectores conservadores, también hay representantes de la derecha dibujado o con otra nomenclatura. Mira, mira la discusión sobre... Yo recién antes de entrar aquí estaba leyendo un artículo del padre Hurtado sobre el sindicalismo. O sea, ese deberían de leerlo todos los chilenos. El padre Hurtado es una figura emblemática del desarrollo sindical en Chile. Y él hace 60 años decía así lo normal y lo fundamental para que... Primero, que existan sindicatos y segundo, que existe negociación colectiva y derecho a huelga. O sea, esos tres puntos centrales de una política laboral hoy día en este país se discuten. O sea, que hay gente, incluso la nueva mayoría, que no quiere el derecho a huelga. Que quiere que cuando haya huelga haya reemplazo a los trabajadores. Entonces, se debilita la negociación colectiva. Entonces, no es una nueva mayoría que algunos dicen es una característica positiva, que la nueva mayoría no sea un regimiento y que todos piensen igual. Pues yo creo que tiene que haber una base que hoy día cada vez se va perdiendo más respecto a si estamos de acuerdo en hacer los cambios y qué cambios. No basta con decir, yo quiero mejorar la salud. Para mejorar la salud hay que hacer inversiones y la inversión hay que sacarlo y los dineros hay que sacarlo de alguna parte. No basta decir, yo quiero, no sé, mejorar la educación. Hay que tener los dineros para mejorar la educación. Entonces, las declaraciones, esas rimbombantes, todos estamos de acuerdo en cambiar la salud, en la educación, esas son puras palabrerías porque cuando se llega a la política y tenemos que ver de dónde sacamos la plata, hoy día, el problema, ayer discutía con un brasileño y me decía, mira, si hoy día el problema no es crear la riqueza, más riqueza, el problema central es distribuir la riqueza que hay. Y nosotros sabemos dónde está depositada la riqueza. Pero los ricos no quieren entregarla y nosotros no tenemos la capacidad ni la fuerza y a veces ni la voluntad de poder hacer una reforma tributaria que no es una revolución, si es acercarnos a lo que reforma tributaria de los países desarrollados. Nada más que eso. De tal manera que el Estado pueda tener los fondos y poder efectivamente invertir en salud, en educación, en vivienda, etcétera, etcétera. Antes de terminar el consejero, ¿Ricardo Lagos o Marco Enrique Ominami? ¿Quién cree usted que podría ser una buena carta de la futura alianza de gobierno? Para mí ninguno de los dos. Ya. ¿Ricardo Lagos ve? ¿Ricardo Lagos es igual? Es que yo no quiero casarme con un nombre. No sé, entiendo que es Ricardo Lagos. Yo no me quiero casar con un nombre porque yo creo que el fenómeno político de aquí a los dos años, tanto para la derecha, que hoy día está tan en el suelo como el gobierno, porque si uno ve las encuestas, está la derecha desde el punto de vista de la opinión pública como un referente, alternativo de gobierno, no existe. ¿Ya? Pero yo creo que el fenómeno y el desarrollo político va a llevar a que vamos a tener candidatos impensados o candidatas impensadas. Y yo, la verdad, que tengo el temor, y te lo he manifestado en todas las oportunidades, que se están creando condiciones para que un populista, al estilo de otros países, especialmente latinoamericanos, especialmente... ¿Cómo Farcán es usted? No sé si Farcán. Él hasta el momento ha tenido una actitud, yo diría, de relativa dignidad respecto a no referirse a estos temas contingentes de la política. No sé si puede hacer él, pero pueden aparecer en cualquier momento otros. Si aquí el rinzo y el lobo se crean de un día para otro. Es cuestión de tener plata y de ponerla en la televisión. Entonces, yo no estoy tan seguro que esos caballitos que están corriendo pueden llegar a una primaria. Pero aquí hay un descontento de la sociedad chilena, del pueblo chileno con sus dirigentes políticos, de todos los colores. Porque no hemos sido capaces de responder a las necesidades que tenemos. Y esas necesidades son clarísimas. Mejor salud, mejor pensión, mejor educación, más seguridad, etc. Le agradezco, consejero, más de noche. El consejero regional, Mario Sotoligio, hacemos una breve pausa y está el informe del tiempo y mañana más informaciones. Buenas noches. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Frecuencia 7 Noticias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un nuevo local ubicado en Salinas 327 en San Felipe, PP Yamaha, únicos en el Valle de Aconcagua. Domingo 16 de agosto, 15 horas, en el Teatro Municipal de San Felipe. Entrada liberada. Invita alcalde Patricio Freire Canto, Honorable Consejo Municipal y programa Tenencia Responsable de Animales. COVAX es Chevrolet en San Felipe. Contamos con una amplia sala de ventas, con los mejores modelos Chevrolet y una atención personalizada, la cual atenderá a todas sus consultas. Un departamento técnico con la mejor tecnología al momento de chequear su auto. Y porque usted y su tiempo es nuestra preocupación, es que acá podrá agendar anticipadamente, día y la hora de la reparación o mantención de su vehículo, aprovechando mejor su tiempo. Además, contamos con cafetería para hacer la espera más confortable. Esto y mucho más es COVAX en San Felipe. Calidad, servicio y garantía. Visítenos en Avenida O'Higgins 62, teléfono 2513-220 en San Felipe. COVAX, si tu meta es un Chevrolet. ¿En busca del uniforme de su hijo o hija para este año escolar? No busque más y venga a Creaciones Pimpo, con más de 30 años de experiencia en uniformes escolares. Acá tenemos todos los uniformes de los colegios del Valle de Aconcagua, Pirámide, Alonso de Ercilla, Santa Juana de Arco, Pumanque, San Ilán, Portaliano, Vedruna, San Pablo, IAC, Carmela Carvajal, Almendral, Colegio Curimón, José Agustín Gómez, Cordillera, José de San Martín, Darío Salas, Escuela Agrícola y más. Además, realizamos convenios con empresas e instituciones para uniformes de trabajo. Confecciones Pimpo. Los espera en Trasladiña 1387 San Felipe. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. En Frecuencia 7 Noticias presentamos el informe del tiempo e indicadores económicos. Frecuencia 7 Noticias. El informativo del Valle de Aconcagua.